No sé si decirle buenas noches porque la verdad que hoy el tiempo no ayudó en nada, no lo sabrán. ¡Buenas lluvias! ¡No, para un segundo! ¡Buenas lluvias! ¿Qué hacen acá, manda de locos? ¡Por vos! ¡Por Lourdes vine! ¿Ves? ¡Qué ganas de gustarse! ¡Olé, olé, 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 olé! Generalmente para las cosas de estas tengo un sexto sentido y yo cuando vengo ya más o menos es si la cosa se va a hacer o no se va a hacer. Generalmente le pego. Hoy me falló todo porque no pensé que iban a estar acá. La verdad que les agradezco. Me voy a poder recordar siempre como tantas otras veces que hemos vivido juntos así, pero bueno, a medida que pasa el tiempo, uno supone que nos ponemos como con más gana de estar en casa y de disfrutar las cosas desde casa cuando el clima es así. Pero bueno, gracias Cañuelas, gracias a toda la gente que se acercó, muchas gracias a toda la gente que ha venido. Gracias a toda la gente que ha venido de Caipoli, por ejemplo, de La Plata, los melocotoños de Soli y Nati. Le damos como dice Miguel Solano, o de Solano, de Solano. Está Calzada presente, las chicas y Luis que se vinieron de Montegrande, también Nati, del Viso presente, Chascomús. Hoy estaba el aire en Chascomús, ¿cuándo fue? La semana que viene, ah, listo. Bueno, hacemos chivos y todos van para allá. Juntas por la Soli, dice también acá, Ranchos presente, en la foto de Ranchos, ¿cuántas veces nos ha seguido? Gracias a ti, presentes, Carly Medina, Mirkan de San Martín, Cari Bianca, Maru de La Plata. Además trajeron carteles, todo el martes es mi cumple, dice, ¿me regalás una foto con vos? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque mañana tengo a mi hija, la machía, que arranca temprano en la escuela y yo tengo que estar allá para llevar. Así que, vamos a intentar cumplir con todo, pero también tengo varios roles en esta vida. Bueno, los que son mujeres, sabrán, los que son madres sobre todo. Gracias a Celeste, Chili de Morón, Macri, Juli de Santa Fe, que dice, son de soledad, presente. Un beso para vos. La Chicha también, que se vino, La Luz presente, Marisa con toda la banda, Lomas presente. Eres mi mejor forma de andar la vida, dice Jessy. Y Claudio de mis reyes, dice Paola Hipólido, Hernán, Camila Delirante, nunca dejes de sonreír, dice Aguila. Bueno, gracias. María del Carmen presente, que es Sofi de Ságate, Dami de Benavides, Rosario presente a través de Sonia, Las Vales de Erika, San Miguel presente, también Valeria vino. ¿Dónde comió esta llarina desde el día? Cortaditos con chichos, sí, yo sabés por qué. Bueno, Caballito presente, Lobo de Zamora, Arias Lanza, Semorón, ya lo dije, Estefa de la Matanza. Bueno, a todos, muchas gracias. Vamos a tratar de, no, de morar la Sostepa y no se moquen. Esto tiene una duración, vamos a respetarla también, pero vamos a pasarla bien. Bueno, ya conocen el show porque... Así como, así como están...